0.22 o 0.4, ¿cuál es mayor o menor? Primero vamos a escribirlos por acá y vamos a comparar lo que está antes del punto decimal pero en ambos es el mismo, o sea hasta ahí son iguales. Ahora después del punto para este lado hay dos números, acá también tiene que haber dos números para comparar y siempre en los decimales al final se puede completar con ceros. Un cero es suficiente, ahora sí, dos números en cada uno y obviamente el 40 es mayor que 22, así que podemos decir que 0.4 mayor que 0.22 o lo que es lo mismo, 0.22 es menor que 0.4. Entonces ahora para colocar el símbolo, el truco es siempre comernos al mayor y el mayor es el 0.40, así lo comemos. Así que este es el símbolo.